sabías que existe un truco oculto para poder tener netflix gratis de forma ilimitada que google play no se lo muestra a todas las personas solamente a una cantidad limitada de personas yo te voy a enseñar a cómo puedes ver este trucazo que muchas personas ya están utilizando no te puedo mostrar el tutorial completo en este vídeo porque youtube me lo borraría de forma instantánea pero te dejo el tutorial paso a paso de cómo podemos lograr netflix de forma ilimitada en el primer comentario de este vídeo vas a poder encontrar el tutorial completo paso a paso súper bien explicado nos vemos allá